En Resinas Draco podrás encontrar un mundo maravilloso de hermosas imágenes hechas en resina para ti. Contamos con hadas, ángeles, fuentes, jarrones, cristos, bases para floreros en acabados rústicos o natural. Además tenemos figuras de superhéroe, caballos, águilas, tigres y un sinfín de hermosos nacimientos así como de santos. Ven y visítanos. Tenemos sistema de apartado. Estamos ubicados en Joaquín Vega número 6.